Aquí estamos con el del parque. Y se nos fue. Marco Antonio Regil, famoso conductor de televisión y ferviente protector del medio ambiente, rompió en llanto a través de redes sociales al compartir una muy triste noticia. Actualmente, este querido conductor está pasando por un momento sumamente fuerte. Su perrito Bernie, con quien era inseparable, acaba de partir de este mundo. Acaba de pasar algo que sabía que iba a pasar, pero no esperaba que iba a pasar hoy. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, este famoso conductor, contó la razón de la pérdida de Bernie y explicó que esta partida fue súper repentina. En medio del llanto, él realizó una transmisión en vivo, para poder expresar el malestar y la tristeza que él sentía tras la pérdida de uno de sus mejores amigos. Bernie llegó a la vida de Marco Antonio, al tiempo en el que su madre había perdido la vida, por lo cual definitivamente se convirtió en un segundo ángel para él. Aquí estamos con él en el parque. Y se nos fue. El popular presentador de televisión quiso compartir esta noticia con sus seguidores a través de su video, a tan solo unos cuantos minutos de que su perrito partiera de este mundo. Marco Antonio Regil quiso destacar que tal vez la causa de la pérdida de Bernie fue un paro del corazón. Bernie acaba de... de ser. Probablemente fue un... que el corazón. Marco Antonio Regil quiso destacar que quiso compartir esta noticia con sus miles y miles de seguidores, debido al gran cariño que le demostraban sus fieles fanáticos a Bernie también. Marco Antonio destacó que muchos internautas han seguido la historia de Bernie, desde que él lo adoptó, desde que era un cachorrito, comentando que incluso cuando iba en la calle, a veces reconocían primero a Bernie, y después se daban cuenta que era Marco Antonio Regil. Estando todavía en el parque, que Bernie tanto amaba, y que juntos compartieron muchísimos increíbles momentos, Marco Antonio Regil nos platicó de viva voz qué fue lo que estaba pasando. Estaba caminando y le dio un paro cardíaco, lo tratamos de revivir, le dimos masajito en su corazón. En este video podemos ver a Bernie descansando completamente. Marco Antonio también comenta que su lengüita ya estaba totalmente fría, que él definitivamente ya no estaba, y que por esa razón estaban sumamente tristes. Con lágrimas en los ojos, Marco Antonio despidió a su mejor amigo, desde este lugar donde hasta este momento han mencionado. Tal vez Bernie tuvo un percance en el corazón. Regil quiso recordar de que Bernie, desde tiempo antes, ya estaba viviendo con un mal en su corazoncito. Y aunque él sabía perfectamente que en cualquier momento su mascota podría perder la vida, en definitiva uno nunca está preparado para que eso suceda de la nada. Tenía una condición cardíaca, como ustedes saben, desde hace dos años, y sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano, y hoy pasó. Finalmente Marco Antonio quiso agradecer tantas muestras de cariño, despidiendo a su perrito, quien en muchas ocasiones lo ayudó en momentos muy complicados, después de que el conductor tristemente perdiera a su madre. Yo agradezco que me ayudó, estuvo conmigo cuando mi mamá pereció, y fue un angelito que vino a ayudarme. A través de su cuenta oficial Marco Antonio Regil, siempre mantenía al tanto a sus seguidores. Del estado de salud de Bernie, en una reciente publicación, él escribió, Esa mirada. Les comparto que hoy se cumplen dos semanas de su cirugía en la rodilla, y las cosas van muy bien, excepto porque ayer se lamió y se abrió. Todo marcha en orden, y mañana empezaremos caminatas de 10 minutos, tres veces al día, y eso lo hará sentir muy bien. Gracias, gracias, gracias por todo su cariño para Bernie, y para mí durante estos días. Les mando amor para ustedes y sus hijos peludos. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye.